Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Toluca apunta a robarle un fichaje a Cruz Azul para el clausura 2022. Hay algunos equipos de la Liga MX que fracasaron rotundamente en este torneo Grita México Apertura 2021 y deben mejorar la imagen de cara a la siguiente temporada. El Deportivo Toluca y el Cruz Azul son dos de ellos, no estuvieron a la altura de lo que sus aficiones exigen, por lo que sus directivas ya se están moviendo para fichar jugadores importantes y jerarquizar sus plantillas. Ambos apuntan a reforzar sus delanteras, sitio en el que quedaron a deber en el último semestre y en la pelea por encontrar a un atacante que cumpla con los requisitos necesarios, un nombre se cruzó en los dos clubes, Christian Tabó. El extremo uruguayo de 28 años ha tenido un rendimiento notable en Puebla y podría dar un salto de calidad en el próximo mercado de pases. La máquina lo pretende hace ya un tiempo, esto es algo sabido, Juan Reynoso lo quiere tener en su plantilla, pero ahora los diablos rojos se sumaron a la contienda y querrán robárselo. En esta ventana de transferencias, de acuerdo a la información brindada por Diana, periodista de Televisa Bajío, el oriundo de Montevideo está en la carpeta de la directiva choricera. Tras sus buenas actuaciones con el conjunto de Puebla, Christian Tabó está en el radar de Toluca de cara al clausura 2022, señaló hace instantes en su cuenta de Twitter. Los mandamases del Deportivo Toluca de esta manera intentarán hacerse con este fichaje para darle la primera alegría a Ignacio Ambriz, flamante director técnico de la institución. Christian Tabó viene teniendo muy buenas actuaciones hace algunas temporadas con el Puebla, pero pondremos el ojo en el campeonato más reciente. En el Apertura 2021, disputó 18 partidos, todos como titular, anotó 6 goles y dio una asistencia. En el repechaje le hizo un gol a Chivas, mientras que en los cuartos de final ante León jugó muy bien en la ida, pero se retiró lesionado y se perdió la vuelta.